El mundo del videojuego, al igual que en otro tipo de artes como el cine o la música, dispone de su propia serie de clásicos y obras de culto, que son reconocidos por casi cualquier aficionado a los mismos. Por ejemplo, es muy difícil encontrarnos con algún cinéfilo empedernido que nunca haya oído hablar del padrino o los goonies. Lo mismo pasa con los videojuegos. Resonadas franquicias como The Legend of Zelda o incluso Quake son constantemente usadas como referentes máximos de sus propios géneros a la hora de construir opiniones acerca de nuevas IPs e incluso las secuelas de estos. Las exitosas franquicias de los JRPG clásicos son un gran ejemplo de cómo las joyas del pasado pueden llegar a marcar un hito en el desarrollo de la industria e incluso convertirse en franquicias prácticamente inmortales. No es que quiera usar este vídeo para alardear de elitismo videojueguil del rancio. El término clásico es bastante relativo y difuso. Sin embargo, es inevitable que, al hacer un repaso de la historia de nuestro hobby favorito, descubramos que en las obras actuales se mantienen algo de la esencia de las entregas originales, esa que mantiene activa la nostalgia tanto de creadores como de aficionados. No es casual que a Dragon Quest XI le acompañe el subtítulo Echos de un pasado perdido. Además de referirse a ciertos aspectos de la trama, alude indirectamente a lo que estamos hablando. El videojuego de la conocida franquicia desarrollada por Square Enix es un homenaje a las aventuras clásicas de los JRPG de la época de los 8 o 16 bits, esas que marcaron los estandartes tanto jugables como argumentales que hoy en día seguiríamos viendo, como el archiconocido recurso del viaje del héroe y los combates por turnos. Y este homenaje no se queda solo en eso, sino que lo añejo formará parte de ciertos detalles, por ejemplo, el hecho de que nuestro protagonista sea mudo y el tener una opción para desactivar el audio de las voces de los personajes para hacerle el juego a la imaginación y que la inmersión sea total. Además, hay ciertos clips de sonido, como el de subir unas escaleras cuando cambiamos de escenario, que perfectamente podrían haber salido de un Chrono Trigger o un Golden Sun, además de poder satisfacer nuestras irresistibles ganas de romper los jarrones de una casa para encontrar monedas. Dragon Quest XI no es, ni pretende, convertirse en una amalgama de clichés metidos en el Blu-ray con cazador, sino que introduce esos elementos conservadores a la par que desarrolla unas mecánicas frescas y adaptadas a los tiempos que corren. Su historia, sin querer concretar mucho para evitar spoilers, ha ganado puntos en dramatismo con respecto a anteriores entregas. En ocasiones, la trama alcanza varios momentos trágicos que no desentonan en absoluto con el carácter simpático que define a Dragon Quest. Un carácter que, desde luego, hay que destacar como uno de los pilares fundamentales del juego, el cual afecta tanto a todo el fabuloso diseño artístico, al guión desenfadado y al gran trabajo de localización y traducción al castellano, que bien merece un aplauso. El resto del elenco de personajes que acompañan al protagonista se volverán inolvidables una vez terminada la aventura, y los diseños tan característicos de los enemigos rebosan de carisma hasta decir basta. El otro aspecto que hay que resaltar de Dragon Quest XI es su esquema jugable. Echos de un pasado perdido se juega en el tradicional mapa semiabierto con previsualización de los monstruos antes de caer en combate. Las peleas, como hemos comentado anteriormente, son en batallas por turnos pausadas, es decir, sin barra de carga. Quizá esto pueda echar para atrás a más de uno, y más cuando estamos en una época en la que prima la acción directa, incluso en este tipo de juegos. Pero en este caso es diferente, se le ha dotado de varios elementos que lo hacen tanto interesante como dinámico, además de aportarle una profundidad como ningún otro. En las batallas podremos llevar hasta un total de 4 personajes y gestionarlos de la manera que mejor nos convenga, desde decidir si son controlados por la AIA, con posibilidad de ajuste, para no comernos mucho la cabeza, a llevarlos nosotros por completo. Cada personaje además tiene la posibilidad de adaptarse a varios tipos de armas y roles. Además, tendremos una tabla de habilidades centrada en las posibles especializaciones para que repartamos los puntos como mejor nos adaptemos. También, una vez avancemos en el juego, desbloquearemos la mecánica de la inspiración. Se trata de un estado temporal que desarrollaremos en batalla cuando éstas se alargan y mejorarán nuestros stats de base y nos permitirá la ejecución de superataques según unas condiciones específicas. Estado del cual los enemigos también optan, por lo que se trata de una mecánica que puede darle la vuelta por completo a una batalla en cualquiera de los bandos. A nivel gráfico, como técnico, roza un gran nivel. Dentro de su categoría artística quizás sea de lo más destacable que hemos visto hasta ahora. Y por otro lado, la banda sonora cumple con creces, como es de esperar en la franquicia. Uno de los aspectos que se puede tildar de negativo es que, si eres un experto en el género, te resultará Facilongo en todo momento, al no haber apenas curva de dificultad. Cosa que puede solucionarse en cualquier momento, valiéndose de los ajustes de misión draconiana. Una especie de modificadores que tornarán el juego mucho más complicado en diferentes aspectos y lo volverá apto solo para aquellos que busquen un verdadero reto. Eso y quizás las excesivas cargas de popping o los escenarios más grandes, pero por lo general se trata de un título sobresaliente en todos sus apartados y un indispensable para los amantes del género. Un tapado que, sin duda, se ha convertido en uno de los más destacados de esta última ronda de 2018. Y esto es todo por ahora. Recordad darle a like si os ha gustado el vídeo y suscribíos para mayor y mejor contenido videojueguil. Podéis visitarnos en nuestra página web fsgamer.com y en nuestras redes sociales arroba revista fsgamer en twitter, fsgamer en facebook y en nuestro canal de telegram. Escuchad nuestro podcast level up y difundid la palabra del ludus. Un saludo a todas y a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!